Amor, adiós No se puede continuar Ya en la margen del terror Ahora tengo que marchar Nosotras amas Quizás mañana Me hará fundado este canto que hablas Y si te dices el santo que la luz esperará Entre la luz que a mí se te abandará Y volveré Como un ave que recorda su mirada Verás que tanto volveré y le quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de tus tristes Muequita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero de esta triste ciudad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? ¿Qué? El amor de mi vida, era mi alegría, era mi ilusión. Ahí luto en mi alma, la he visto con otro. Llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor. Sin mirando en el techo. El rencor y el celo, miraba a las chicas, saliendo de clase, y yo estaba ahí. Quizá sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar. Aquel dolor, aquel dolor. Dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta cruzidad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor. Déjenme llorar, porque estoy herido. Quiero en este mundo, ha llorado nunca, por algún motivo. Déjenme llorar, como lloró un niño. ¿Cuánto le han robado? ¿Cuánto le han robado? El intocurete, ¿qué más ha querido? ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo, si antes te sentió. No sabía llor Babería ¿Quierces? Alguien regresó. Todo un skip coinedido asurinoza, la ataca, y yo estaba en silencio por todo. Borr Peach, mi amor. william me la robux de la vez para poder verlas en ti. ¡Ella se entregó! Por algún motivo social. He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte, y que en mi vida entera destrozaste No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que irudía, pues solo me fingiste Y por qué, nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós, queriéndonos así Ay, pero si me encontré, del brazo de tú Espejismo fue tan solo tu amor Y aquel cariño que un día me entregaste, el tiempo lo borró Espejismo de amor Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo paladitas, que se dice nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te seguirá Dicen que los hombres no deben llorar Y por una mujer, que la ha pagado mal Pero ya no pude, de mi llanto, cerrando los ojos Y me puse a llorar Y me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Y por una mujer, que la ha pagado mal Pero ya no pude, de mi llanto, cerrando los ojos Y por una mujer, que la ha pagado mal Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar es la verdad Si hablamos de seguir Amor, no estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven, vamos a platicar Ven, vamos a platicar Amor, no estoy deseando